Es muy difícil, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo termina todo este caos planificado? Nunca! Entonces, supongamos que un escenario es que él se quiere ir como el incomprendido nacional para capitalizar eso. Que es lo que ha sido toda su vida, además. Claro. Sería el libertario que mal dejo llegó. Y otro escenario puede ser que, digamos, genera las condiciones del mal desempeño, ¿no? Entonces sería una causal de juicio político. Ahora, ¿a dónde llega? ¿No crees que todavía no...? No, bueno, yo creo que... Lo que pasa es que la causal, la causal... ...es el planteo de generar enfrente a él un grupo, que puede ser importante o no, no habría que evaluarlo, que le ponga banca y que lo acompañe si no se va. Esto yo no te estoy diciendo lo que me parece a mí. Esto es lo que dice gente que está cerca de él... Para que no lo entendí eso. ¿Qué me lo puede repetir? Dicho esto. Claro. Él dice que va a insistir sobre el tema y que si no lo acompañan, se va a ir. Ah, sí, sí. Se están generando estos escenarios. Le falló lo de la ley ómnibus. Le falló el decreto. Le va a fallar el decreto. Nos pega una porque además es todo una mierda.